Saludos Trekkies, desde la oficina de la Comodoro nos piden no perdernos detalle del análisis del tercer capítulo de Star Trek Picard. ¡Empezamos! Bienvenidos un día más a lo que es el tercer análisis de la serie de Star Trek Picard que ya estamos haciendo. Damos la bienvenida otra vez a Ignasi, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Y le diste un 9 al primero, un 8 al segundo, a este tercero que le damos. Venga, le vamos a poner un 8 y medio, porque me ha parecido mejor que el segundo, pero no tan bueno como el primero, por lo tanto nos quedamos con un 8 y medio. Muy bien, a mí me da la sensación que los capítulos cada vez son un pelín más cortos. Lo he mirado y al final el primero son 44, 43 el segundo es 42 el tercero, pero se me hacen más cortos. La sensación es que ya, ¿ya se ha acabado? Sí, sí, la verdad es que sí, son unos episodios que yo pensaba que serían un poco más largo y casi que nos quedamos unos minutos menos de los capítulos de la nueva generación. Sí, bueno, sí, 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 sí. Esos las ganas de tener, de ver picar. Me gustaría que nos recordaras, que me gustó que lo comentaras, que la primera en América se compuso de estos precisamente tres capítulos que ya hemos visto. Sí, ya hemos visto que en este capítulo se cierra este primer arco argumental de, son tres episodios, que es la presentación, digamos, la presentación del nuevo escenario que va a tener que despegar la nueva misión, nunca mejor dicho, de picar y su vuelta al espacio, ¿no? Digamos, la presentación está aquí, están todas las piezas echadas, tal como hemos visto, y ahora vamos un poco a evolucionar todas estas tramas. Sí, sí. Si nos quedamos con la típica narrativa de planteamiento, nudo desenlace, yo diría que ya hemos acabado prácticamente el planteamiento con estos tres capítulos. Sí, sí. Y el título del capítulo es, el final es el principio, y no podría ser más literal, el final del capítulo, saltamos al hiperespacio, al warp, y es el inicio o el principio de la misión de picar y de sus aventuras en el espacio, que ya he dicho que se encuentra más cómodo allí que en tierra, pero veremos, veremos a ver qué pasa. ¿Comentarios generales o entramos ya a Piñón? Venga, si quieres entramos ya a ver el capítulo, porque lo más interesante ya es de entrada con el flashback, por tanto, nos vamos a lanzar directo. Perfecto, venga, empezamos otra vez viendo Marte, como en este caso explosiones sobre la faz de la, bueno, sobre la superficie, ¿vale? Recordamos que estamos en el 2385 y en el día del primer contacto, y unos X días o X meses más tarde, también seguimos en el mismo año, vemos al almirante picar y a la comandante Raffi con los uniformes que ya hemos visto en el cómic Star Trek Countdown, precisamente presentando una especie de plan alternativo, ¿vale? Conociendo a picar, tiene su plan A, B y hasta Z, ¿vale? De cómo usando naves viejas y reservistas de la flota estelar, pues perfectamente se podría volver a intentar la misión de salvamento de Rómulo. Correcto, sí, sí. Aquí lo que destaca sobre todo es esos uniformes que habíamos visto en el cómic Star Trek Countdown, ¿no? De cuando empieza el momento de la conversación entre Raffi y picar, que presenciamos el momento, digamos, de desconexión de picar con la flota estelar, ¿no? Exacto, ¿vale? Vemos que el plan A y el B es precisamente esto, utilizar naves viejas y reservistas, y cuando Raffi le dice que esto no ha funcionado, le dice, bueno, pero intentemos un plan a la desesperada, le dice, les he planteado o la evacuación o renuncio, y han aceptado mi renuncia. Entonces, lo vemos a picar con una cara de jamás imaginé que ellos la aceptarían, están asustados, tienen miedo, jamás vi a la flota estelar tan intolerante y con tanto miedo de lo sucedido, y a raíz de aquí vemos que no solo cancelan la evacuación de Rómulo o del espacio afectado por la supernova, sino que empiezan a desmantelar completamente y a cancelar el tema de los sintéticos. Sí, aquí se plantean varias cosas, digamos, la teoría de la conspiración romulana, que es la misma Raffi quien la plantea, en plan, pues son los romulanos que lo han hecho, son ellos los que están detrás de la revolución de los sintéticos, pero, muy bien, ¿eh? Muy bien el detalle del cómic. Pues, en cambio, picar dice, ¿pero qué sentido tendría si les vamos a salvar? Aquí me ha recordado un poco a Star Trek VI, ¿no? Con esa conspiración entre la Federación y los Klingon para tumbar ese plan de paz que tenía planeado la Federación en un principio. Podría ser una repetición un poco de aquello, ¿no? Al menos es una de las teorías que se plantean. Sí, respira mucho de eso, correcto. A Raffi la vemos, sabemos que era oficial de inteligencia, sabemos que ella ya está sospechando que los romulanos, en plan cortina de humo, están detrás de aquí. Lo veremos de aquí un ratito. Y lo bueno es eso, que van con unos pads mucho más grandes de lo que estamos habituados a ver. Van con unos tabletones enormes y recibe una llamada del comandante en jefe y le dice a picar, genial, tú renuncias y a mí me expulsan. Entonces, no sé si es una imaginación suya, si cree que va a pasar eso o realmente en la comunicación le han dicho que le va a pasar eso. Yo creo que picar ha sido el gran valedor de Raffi. Vemos que Raffi es una persona que tiene problemas con la adicción y creo que si ella estaba en la flota era por picar. Entonces, cuando picar ya no está, es una excusa perfecta para la Federación, para quitársela de encima. Y por eso creo que también ese resentimiento que tiene Raffi es que tú te rendiste y a mí me dejaste tirada. Sí, precisamente. Y además ni me llamaste. Sí, sí. Bueno, precisamente ahora, al final es esto. Vemos un poco los motivos por los que Raffi está un poco arisca, si se puede llamar asint con él. Nos vamos otra vez al parque del Vázquez Rocks y eso, y explicar está explicando a Raffi sobre las gemelas, le pide ayuda, le habla de la conspiración romulana en tierra. Ella, precisamente, le recuerda, yo ya te avisé que el tal Siar estaba detrás, que los vulcanianos, que los romulanos estaban detrás del ataque a Marte. Y es cuando le dice eso, que vio la entrevista con su sofá súper cómodo, con su casa súper lujosa. Le dice, yo te enseñaré la mía, pero me has dejado tirada, no me has llamado ni para saber ni cómo estoy. Y he estado mal. Bueno, aquí, sí, ella, pero cuando Picard se va y al final es que tiene ese resquemor, ¿no?, de aquel día que no pudo ir más allá y ahora se le plantea la oportunidad. Y aunque le caiga mal Picard, pues al final lo acaba llamando, ¿no? A ver, vuelve hacia aquí, porque, claro, él le ha dicho, no, 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 es que no era el Tal Siar, era el Jack Bass, ¿no? Pues ya tenemos la conspiración dentro de la conspiración, porque, claro, él conocía a dos personas del Tal Siar, ¿no?, que son presentadas en el cómic y que en la serie vemos que están en su casa, ¿no? Sí. Llevo 14 años fumando hoja de serpiente como si no hubiera o mañana. Si tenías problemas con las adicciones, pues ya con esto ya lo rematamos. Sí, sí. Aquí, mira, yo he estado consultando el Michael Chabón, que es guionista de la serie, que es el actual showrunner, estuvo contestando preguntas a través de redes sociales y ha hecho un poco una recopilación de las respuestas, ¿no? La gente, le he preguntado cómo era posible que alguien vapeara en el siglo XXIV, ya tocando al siglo XXV, pues dice que no, que no es un vapeador, sino que se trata de, eso no sé cómo traducirlo, ¿eh? Una flash pipe de Orión. Orión sí que es un planeta que conocemos, que se llama Horro. Pues sirve para poder fumar un tipo de planta que es tóxica. Entonces, ese instrumento sería, funcionaría como una pipa, pero que además... Quitándole la cruxidad. Claro. Bueno, ahí queda el apunte. Saltamos al cubo board, donde vemos que Hugh, que por fin aparece, se interesa por el trabajo de la doctora Shoji, alaba su trabajo, bueno, alaba su trabajo en general y particularmente por el hecho de hablarles en su lengua para calmarlos. Le dice que es él el que se lo enseñó, ¿vale? Ya se nos da a entender que se conocen. Y me gusta porque Hugh habla de que normalmente la gente, cuando a los ex-borgs, o los toman como una propiedad que hay que explotar, o los toman como una amenaza que hay que almacenar. Y dice, y los romulanos, por suerte o por desgracia, nos consideran las dos cosas. Sí, aquí vemos esa trama, que aquí queda un poco más secundaria de este capítulo, porque va a empezar a acabar de presentar a los personajes que nos faltaban. Pero sí tenemos este detalle de que aparece Hugh, que parece que tiene un cargo, aunque la instalación sea romulana, pues tiene un cargo, digamos, entre el colectivo de ex-asimilados, que sería como el jefe de los ex-asimilados, que están en ese cubo board. Exacto, exacto. Vemos que le autorizan la entrevista con Ramda, que no sabemos quién es, que le lleva insistiendo mucho tiempo, y que si leyó el expediente romulano, es una experta en mitología clásica romulana antes de que la asimilaran. Entonces, Hugh se queda un poco sorprendido en plan, ¿y cómo has conseguido tú leer esta información si está súper clasificada? Que no me la dejan leer ni a mí. Y Shoji suelta una frase en plan, normalmente cuando pido ayuda me la dan. Como la excusa barata implementada en su cerebro positrónico de por qué sabe cosas cuando en realidad no debería saberlas. Sí, ya vemos que realmente le pasa algo. Ella no tiene la conciencia de que es un androide, por lo tanto, esas cosas que se le aparecen por arte de magia, está claro que alguien se las ha inducido. Se las está enviando por vía wifi o vía mail, alguna cosa. Sí, sí. Dice que quiere hablar con ella porque ella está allí, por fin sabemos un poco cuál es su trabajo, que es que está buscando una utilidad terapéutica de la mitología compartida para, en base a conocimientos comunes, poder sanarlos de alguna forma. Cosas del futuro, cosas del futuro. Sí, sí, sí. Muy bien. Picard se disculpa con Rafi, reconoce que el operativo Romulano no podía actuar en la Tierra sin el conocimiento o la complicidad de la Federación. Y Rafi, lo que hemos dicho antes, ya le avisó de que las comunicaciones entre Romulano y la Federación, hablando de Marte, que no eran imaginaciones mías, ella dice textualmente, no eran imaginaciones mías como los ángeles, hace una pausa, o los fantasmas. A mí yo cuando oí ángeles me dije, no, no hablemos de ángeles rojos. A ver, a ver, no, por favor. No, 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 no. Esto va de eso, los ángeles como seres mitológicos humanos, pues es para que lo entendamos con espectadores, ¿no? Sí, 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 lo que se refiere. A ver qué pasa. Vale, dice que tiene pruebas sólidas de que el automando perpetró el ataque a Marte, para, precisamente, para abortar el rescate y le pide ayuda de perspicacia y Rafi la echa de su casa en plan eso, bueno, por lo que hemos comentado, me traicionaste, no quisiste saber nada de mí, hubiera estado bien que me llamaras para algo que no sea, ponme en contacto con un piloto y al final, dice, sí, conozco uno que se llama Ríos que ya le diré que te contacte. Gracias, y en principio, aquí parecería que era toda la relación que tenían que tener estos dos. De momento. Sí, pero no, ya vamos a ver más adelante que no va a ser así. Y ahora vamos a introducir a Ríos, ¿no? Que digamos que... Bueno, esperad, esperad, Ríos sale aquí un rato. Saltamos, saltamos al Instituto de Aistrom, donde vemos a la doctora Jurati en su tiempo de descanso, porque la vemos masticando, comiendo, escuchando música, precisamente con unos auriculares, y la vemos, pues, bueno, y vemos a la Comodoro O con gafas de sol, diciéndole, quiero que me cuentes todo lo que has hablado con el almirante Picard. Esas gafas de sol, ¿qué es? ¿Los Romulanos tienen fobia a la luz? Porque sabemos también de una serie donde ciertas personas tienen fobia a la luz, ¿vale? Que son los que vienen del universo alternativo. Miedito me ha dado este capítulo. Yo, a ver, eso lo entiendo, le preguntaron a Michael Chabón, ¿eh? También sobre el tema de las gafas de sol, y alguien, que supongo que aún no se había enterado que la Comodoro O es Romulana, dijo, pero si los vulcanianos tienen tres, tienen una retina especial, porque vulcano hay tres soles, y por lo tanto están acostumbrados, y ya tienen la vista preparada, y él dijo, es muy lógico lo que dices, ¿no? O sea, si fuera vulcano sería muy lógico. Claro, claro, es una manera, yo creo, de un truco de guión para subrayar que no es vulcaniana. Por cierto, la actriz, ya sé que no la habrán reconocido, y no lo ha hecho nadie, pero ¿recuerdas Karate Kid 2? La novia de Daniel Larusso, pues es esta chica. Ya, ya se ha hecho mayor, pero... Vale, vale, buen apunte. Sí, sí, la novia de Daniel Larusso de Karate Kid 2 es la comandante, la Comodoro O. Hablando de apuntes, se me ha olvidado comentar, no tengo el nombre, pero lo buscaría y lo pondremos aquí sobre pantalla. Una de las personas que dejó en comentarios en el segundo análisis que hicimos, Ignacy, nos comentó que sí a los sintéticos, se los consideraba como una cuadrilla de trabajo, más esclavo que otra cosa. No recordaba que en Voyager también se había visto a los médicos holográficos de emergencia, la versión Mark I, la de Picardo, trabajando en una mina de delitio. Es verdad, sí, sí. Entonces, bueno, agradecemos el comentario y ahora, insisto, ahora pondremos el nombre para agradecértelo como Dios manda. Y bueno, no es la primera vez que la federación hace este tipo de cosas, así que ya no debería extrañarnos nada de si son buenos o son malos. No, pero está bien como estar correcto. Va buscando también referencias a otros capítulos, a otras cosas de la historia, como el capítulo La medida de un hombre, que es la base un poco del tema de Maddox y todo eso. Creemos que, por cierto, la guionista de ese episodio ha agradecido que se haya cogido como punto de partida para la serie de Picard. Perfecto. Se revela que Hugh es el director ejecutivo del proyecto de recuperación, que le gustaría tener más poder, pero que realmente no lo tiene por culpa de los romulanos. Y vemos cómo entramos en una especie de sala de manicomio, porque tiene como las paredes acolchadas, donde a los que están dentro se les llama trastornados y son todos romulanos. Entonces, vemos que la tal Ramda, con la que quiere entrevistarse Shoji, está jugando a un juego de cartas triangulares, que a mí me recuerda a una especie de tarot, porque cada carta tiene un símbolo que significa alguna cosa muy en concreto y bueno, y hasta ahí en principio llega esa escena. Algo a comentar del shock, de que tenemos aquí varios rescatados Borg, pero están todos Tarumba. Sí, pero estos son romulanos, los tenemos aparte, los que son romulanos, o sea, tienen un trato especial dentro de la instalación. Sí, los hemos sacado del colectivo, quizás los primeros, y aquí están, a ver si se curan, veremos a ver qué pasa. Vemos que Picard llama Rafi por la noche, en plan, sé que estás investigando Rafi, que no te has podido estar de echarme una mano, aunque sea en la sombra, y le pasa toda la información que tenía el Instituto Deistrom sobre Maddox, que recordemos que es la que le da a Jurati, no sé si al final del primer capítulo o durante el segundo, ahora no recuerdo cuándo se lo da. ¿Te acuerdas tú de momento? Pues tampoco, ahora me acuerdo exactamente del momento, pero bueno. Sabemos que se lo da a ella. Vale, nos vamos, vemos que aquí Rafi, en este pasar de una escena a otra, mira un momento como al cielo, y vemos una nave, una nave, muy chula, por cierto, en órbita a la Tierra, donde se transporta a Picard. Vale, comentábamos esto, que la nave, sabemos que se llama sirena, por cosas que hemos visto en internet, y algunos comentarios, en este capítulo no se menciona el nombre de la nave en ningún momento. No, no, la verdad es que no se menciona, pero sí que la gente lo ha comentado, ¿no? Por el hecho, pues, que el capitán sea, suponemos, no han dicho la nacionalidad, pero sí que Chabón ha dicho que era latinoamericano, el actor es chileno, si no me equivoco, Santiago Cabrera, por lo tanto, también tendría su lógica que el personaje fuera chileno, aunque lea a Unamuno, ¿no? Es un pequeño Unamuno, traducido al inglés. Lo vemos, lo vemos, vemos al capitán Picard llegando a la nave, teletransportándose, lo recibe, el que suponemos que es Cristóbal Ríos, pero en realidad se desvela como un, como, se desvela como un, un médico holográfico de emergencia, ¿vale? Que han evolucionado bastante, porque aquí tiene las características fisiológicas de su propietario, por llamarlo así. Eso, eso, sergi, cómo funciona, porque no lo sabemos, o sea, yo cuando vi, claro, no pensaba que era el doctor holográfico de esa nave, ahora ya puedes customizar, digamos, tu médico holográfico, no debe tener la cara de Robert Picardo. Sí, sí, completamente, te metes en un escaneo gigante, te escanea el software y ya el médico holográfico tiene sus proporciones. Creo que seas tú mismo, bueno, no sé, un poco de ego del capitán Ríos, en ese caso. Sí, sí, bastante, bastante ego. Bueno, el capitán Cris Ríos, Cristóbal Ríos, se nos presenta ya como una especie de persona muy peculiar, ¿vale? Precisamente tiene aquí un hierro clavado y no le da ninguna importancia. Vemos también, por ejemplo, que eso, que lee Miguel de Unamuno, concretamente el libro del sentimiento trágico de la vida, que va precisamente eso, que la vida es una tragedia porque todos vamos a morir. Hablan de, cuando empieza a hablar con Picard, ya le habla si sabe dónde tiene que ir, cuál es el destino, si ha hablado con los abogados para hacer, si lo que tienen que hacer es legal o ilegal, y bueno, vemos que tienen una pequeña conversación y acaba a Picard llegando a la conclusión, porque lo ha investigado, de que es segundo o fue segundo oficial de un crucero pesado llamado Ibn Majid, que es el nombre de un navegante árabe del siglo XIII, ¿vale? Vemos que igualmente a los productores le gusta poner nombres de navegantes o de personas relacionadas con la navegación y los descubrimientos a las naves, y le dice que eso, que detecta que está resentido con la flota estelar, pero que debido a la pulcritud de la nave y como tiene las cosas y los cinco minutos que ha tenido de conversación con él, le dice que es oficial de la flota estelar hasta la médula, aunque ya no ejerza la misma. Sí, supongo que como tiene ordenadas las cosas, cosas que nosotros no apreciamos y para picar, sí que es capaz de ver, ¿no? Él le dice, no me analices, contrata me o no me contrates, pero no me analices, quedando claro que este personaje va a tener su, que va a ser especial, pero en el sentido positivo. También te da a entender un poco como lo conoció Rafi, ¿no? O sea, Rafi también es ex de la flota estelar, Ríos también, quizá hubo un vínculo o algo y ahora los dos están fuera de la flota, Por lo tanto, tienen algo en común los dos personajes y es lógico que se conozcan y uno recomiende al otro, ¿no? Sí, vemos a Rafi, o sea, saltamos a la escena de Rafi en su casa que está descodificando los datos que suponemos que le ha dado picar y ve o descifra una especie de algoritmo donde aparece la palabra Gorm, huevo de Gorm, ¿vale? Seguramente, aparte del nombre del algoritmo, será un huevo de Pascua precisamente relacionado con la ubicación con la ubicación donde se grabó este capítulo y descubre que el origen de esa pequeña comunicación o el origen de esos datos viene de Free Cloud de nube libre que aparenta ser un casino porque ella entra en Free Cloud hay una especie de página de bienvenida y se oye de fondo el clic, 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 clic como de la ruleta del Davo y hay unos dados como cayendo o como tirándose entonces, suponemos que será alguna especie de casino estelar o en cualquier caso pero muchos Ferenguis cuando lleguen a 10 seguramente seguramente vemos que saltamos otra vez a la sirena vemos que el médico el médico holográfico se conecta solo ¿vale? vemos que también tienen este tipo de capacidad le dice que los sensores de navegación ya están al máximo otra vez así que vemos que también que aparte de habilidades médicas también tendrá habilidades técnicas o más de de navegación y le pregunta a Ríos si se siente nervioso intimidado o fascinado por la figura de picar y empieza a enumerarle un poco el currículum vital de todas las cosas interesantes que ha hecho en su carrera ¿te las tienes de memoria? diplomático a ver contacto principal contacto principal con el continuo Q eso es ya por orden sería eso luego diplomático en Klingon ¿no? árbitro de la sucesión del imperio Klingon salvador de la invasión Borg capitán de los Enterprise D.Y.E. y uno que me gusta mucho trabajo codo con codo con el gran Spock entonces aquí no sabemos si se está refiriendo a lo que sabemos de la nueva generación de los capítulos que ya mencionemos en alguna otra ocasión de unificación de cómo Spock intentaba hacer que los romulanos y vulcanianos se volvieran a llevar bien etcétera o si se está refiriendo a alguna escena tipo countdown tipo el cómic Star Trek countdown donde vemos que él con la materia roja y con una nave llamada medusa quiere intentar evitar la destrucción de la supernova yo pienso más lo primero se refiere a lo que ya conocemos que hemos visto de la nueva generación recordemos que ese cómic countdown ya no es canon y que cuando Spock estuvo trabajando con la materia roja por lo que sabemos de esta serie Picard ya estaría retirado en su cható por lo tanto es imposible de ninguna manera que Picard colaborara con Spock en ese momento exacto bien por eso lo lanzo porque quería saber su opinión vale vemos que el médico lo gráfico tendrá unas subrutinas interesantes de conversación porque tienen como un rifirrafe a nivel de conversaciones filosóficas de tú no te comportes como tal y tú no como un niño malcriado etcétera que vemos que también si al final Ríos va a tener que estar interactuando con su con su con su alter ego en forma de holograma también va a ser interesante en las conversaciones profundas que tenga con él mismo sí totalmente es un buen personaje me ha gustado bastante como lo han retratado aquí vale se comenta que parte del pasado de Ríos es que perdió a su capitán en la nave esta que mencionábamos antes hace 10 años y sigue sin poder cerrar los ojos porque ve la sangre suya y los sesos estampados contra el manparo y bueno ya queda claro que ahí pasó alguna cosa rara del que él bueno que seguramente se desvelará también cuando se menciona a la nave le dice a picar que seguramente no la recordará ni sabrá de ella porque la flota estelar borró directamente los registros vale junto con esta información de lo que pasó hace 10 años de su antiguo capitán vemos que ahí pasó alguna cosa lo suficientemente grave para que la flota estelar decida meterlo debajo de la alfombra ya desde el momento que creo el precedente Discovery que borró la existencia la de Discovery la flota estelar a partir de aquí pues oye podemos borrar lo que no nos interese ya te esperas cualquier cosa creo un mal precedente la Discovery aquí si si vale vemos a picar melancólico despidiéndose mochila en hombro despidiéndose junto a Laris de si echará de menos el viñedo los olores de la uva y la madera etcétera y justo el number one el number one y bueno si si azaban también ya número uno y vemos como como aquí al igual que en el capítulo anterior se van intercalando las escenas de el momento de la despedida barra ataque y el momento de de Soji como interactúa con la romulana esta en el cubo borg en el cubo borg vemos como esta chica esta persona esta señora sigue jugando a las cartas aparece una especie de carta con puerta entonces ella aprovecha de una especie de peculiaridad que tienen los romulanos que tienen una puerta principal falsa pero que en realidad hay que entrar por la trasera para preguntarle en romulano si la dejaría entrar si la dejaría hablar con ella eso me gustó lo de la puerta es muy romulano yo tengo la puerta principal pero tienes que entrar por la detrás entonces le pregunta si puede si puede entrar vale si pide permiso si la dejarían entrar y ella por primera vez habla y le dice que puede sentarse como invitándola a que le pregunte o que o hablar con ella de lo que sea volvemos al chato picar zaban le prepara viandas ricas que no es digna de replicadores cuando les atacan empiezan a entrar romulanos comando romulanos como los que ya hemos visto con vestidos de negro con los cascos y bueno picar tiene debajo de todas las mesas de su casa de facers o picar o ellos o ellos dos anticipando anticipando alguna cosa vale que vienen del tal si es normal que lo mínimo que puedes tener es un par de pistolas debajo de cualquier mesa si si vemos como como bueno como la doctora jurati aparece en el último momento también para matar matar barra aturdir al último de los de los romulanos ella espera de que esté en modo aturdir y aquí la ris le recuerda que los disruptores romulanos no tienen modo de aturdir y ella suelta el rifle que he hecho y ya está me gustó al internet vemos que lo están atando a un superviviente lo atan a una silla para interrogarlo y lo despiertan con agua con un pulverizador de agua a un suero de la verdad que tenga el aris también por ahí escondido no sé claro claro aris tiene un pasado muy interesante volvemos otra vez al cubo board donde shogi ahora ya sentada y con permiso para hablar con con zaba le dice que es antropóloga de información le pregunta sobre los símbolos de las cartas si tienen que ver con la mitología romulana y randa otra vez vale descubriendo me gusta que esta serie vamos descubriendo poquito a poquito cosas de la cultura romulana dice que esa palabra no existe en rómulo ella le da un par de sinónimos de yo que sé cultura visual o memoria visual no sé cuántos y ella le dice que la palabra que tendría quizás una más más significado a lo que ella se refiere serían noticias y además eso que comentas de que sabemos más cosas de la cultura romulana también sabemos que los romulanos o sea que hay diferentes tipos de romulanos tenemos unos que tienen la frente digamos como los vulcanianos y otros como Laris por ejemplo y otros como el que es su compañero y el que están interrogando que tienen una protuberancia en la frente y le llaman norteño los del norte deben ser estos y los otros pues y vamos a ver si hay más razas dentro de los romulanos es una forma de arreglar un poco el canon porque vimos que también a nivel de maquillaje en unos sí en unos no y bueno queda ahí arreglado un poco como el tema de los de los Klingons con que resta o con no no es un asunto interno y no y no hablamos de ello eso lo explicaron en Enterprise sí 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 correcto bueno eso la palabra clave la mitología sería más bien noticias ella saca una carta por eso decía que quizás son cartas tipo tarot saca una carta donde se ven dos gemelos o el yin y el yang de dos siluetas le dice que te conozco te recuerdo de mañana como si ella pudiera ver el futuro y realmente en un capítulo siguiente la vuelve a visitar y para Zamba es la primera vez que la recuerda no sé como una cosa rara y en un momento dado también le dice que cuál de ellos cuál de los gemelos eres tú si el que está muerto o el que vive y también le dice ahora ya te he reconocido eres la destructora así con todos los titulares llamados aquí nos quedamos eso vendría un poco también a justificar el hecho de que los romulanos no hayan fabricado seres sintéticos o estén en contra de la vida sintética nos induce a pensar que existe una leyenda romulana que es esto lo que nos está insinuando aquí o la destructora que es un ser sintético que va a destruir la raza romulana podría ser que fuera ese el motivo que nunca hayan construido androides puede ser esta escena la vemos simultáneamente con la escena del interrogatorio donde Picard le pregunta que por qué están atacando por qué han destruido a Dash que dónde se encuentra la otra gemela y le dice que ignora completamente lo que es quizás aparentemente la primera frase diciendo ya sabemos que es un androide que nos vas a venir pero el romulano sigue diciendo no es lo que crees no es lo que parece diciendo no me estoy refiriendo a que es un androide y también la llama la destructora de forma simultánea en dos sitios distintos la llaman la destructora vemos como muerde la cápsula de veneno otra vez me gusta hablar contigo en el primer análisis del primer capítulo acertamos si no y lo estuve viendo así en la cámara lenta y realmente se ve el gesto de morder y aquí también otra vez se ve el gesto de morder la cápsula que aquí picar un poco también ingenuo en plan bueno tampoco estaba cerca la primera vez para verlo iba a decir picar si ya te ha pasado una vez pero en la primera no estaba no lo vio no lo vio así que que otra vez el ácido venenoso me gusta como Saji Saji llama a su madre preguntándole por su hermana que si está viva y la madre parece decirle al estilo de de la viuda negra con la con la de que el sol está muy bajo le receta le canta como le recita una especie de palabras a modo de nada que la adormece y no sabemos si también le elimina los recuerdos inmediatos o le elimina alguna prueba de cómo accedió a cierta información porque cuando Narek entra en su habitación le dice que ella no sabe cómo sabe esta información sabe el tema de que la nave romulana esto no lo hemos explicado que la nave romulana donde iba Zamba los nombres son súper raros Zamba, Zaga esta de las cartas fue la última nave asimilada por ese cubo board donde se encuentran y que alguna cosa pasó en ese momento para que se desestabilizase el núcleo de la matriz entonces vemos que estas preguntas no son sólo para no, quiero encontrar la filología vulcana para hacer un tratamiento sanatorio sino que vemos que estas preguntas están hacia otro tipo de cosas entonces ella olvida cómo sabe eso se justifica cuando pido ayuda me la dan o no sé por qué lo sé y Narek se queda un poco así en plan ya te lo iré sonsacando espero porque se encuentra con su hermana ya allí físicamente en un holograma con las orejas romulanas otra vez le han deshecho la operación estética y volvemos a ver cómo no se llevan bien cómo ella está allí para asegurarse de que su hermano no la cague no se enamore le dice cuando se despide de él yo creo que se ha enamorado directamente y además tengo la teoría de que esa madre en realidad es Maddox quien está hablando bajo una apariencia holográfica de alguien que ella reconoce como su madre pero en realidad es Maddox quien le está hablando iremos viendo pero en realidad qué necesidad tendría Maddox de saber este tipo de información secreta a menos que haya una especie de grupo clandestino tipo sección 31 que estén investigando el por qué los sintéticos atacaron Marti donde vino el sabotaje cosa que justificaría que Maddox fuera un poco el jefecillo de este grupo si, si vamos no tengo ni idea aquí sí que sería especular demasiado ya puramente vale la doctora Jurati cuando aparece también en la casa de Picard le dice que ha venido a la Comodora a interrogarle y de que se lo he contado todo porque no sé mentir pero no le he dicho una cosa dice no le he dicho una cosa y nos dejan ahí un poco con el handicap hasta que más tarde Picard le dice bueno y qué es lo que no le has dicho que me voy con usted y le hace ahí un discurso pues por tres motivos porque soy la mejor especialista porque he matado una persona por usted porque no tengo nada que perder etcétera etcétera y bueno poco a poco vemos cómo se va complementando la tripulación de Picard justo en ese momento llama Río diciéndole diciéndole Picard que llega demasiado pronto que llega pronto y él no estoy llegando tarde porque se va a liar la cosa se va a liar Picard le dice ya se ha caldeado ya no se han atecado y le dice no no mis fuentes me dicen que se va a caldear todavía más entonces se teletransportan los dos a bordo vemos por sorpresa o no porque ya lo sabíamos que Raffi estaba a bordo pero le dice que no está allí como tripulación que no espere que Picard no espere de ella su colaboración ni su ayuda y deja claro de que ella está de pasajera de que cuando llegue a la nube libre se bajará y se irá a su rollo entonces no sabemos qué motivos tiene Raffi para viajar a nube libre porque cuando lo descubre también descodificando el contenido también pone una cara una reacción eso pone una reacción en la cara de no podría haber sido de otro sitio que este entonces veremos cómo está conectada con ella quizás con su camello de sustancias ilegales quizás le debe dinero no creo que algo debe ser algo más profundo que eso veremos en cualquier caso dicen que Maddox está allí o que la comunicación viene de allí y por tercera vez oímos la típica fanfarria de la nueva generación cuando Picard el momento de que todo el mundo nos podemos ir ya todo el mundo mira a Picard en el momento de marcha engage y eso suena por tercera vez la melodía la primera suena cuando se teletransporta a la nave de Ríos y la segunda vez suena cuando está a punto de sentarse en el sillón del capitán también cuando Ríos le invita a sentarse para charlar de que necesita eso es un recurso que el capítulo te va preparando yo te pongo cuatro notas pero no te doy la sintonía te pongo cuatro notas más pero no te lo doy y al final es cuando te pone la sintonía entera de la nueva generación cuando Picard se pone allí en Gage y vemos la nave entrando en World con la música toda castaña de la nueva generación que es un momento fan pero de lagrimita de lagrimita no de día pero quizá se te queda cara de bobo mientras lo estás mirando porque te ha tocado la fibra treki en ese momento la serie no complicar con ese momento de engage tan icónico de la serie de la nueva generación con la música de Jerry Goldsmith sonando a toda castaña es un momento fantástico de este encierre yo diría que mejor imposible de estos tres primeros episodios estos tres primeros arcos como comentabas tú son perfectos y dan ganas de verlos los tres del tirón para acabar de asimilarlo todo el tema de los romulanos un poquito otra vez bastante caótico porque hablan de cosas que no estamos situados y es un poco caótico pero bueno ya iremos viendo como se va desvelando el tema se confirma lo que decías tú de que Riker seguramente está viviendo en una colonia fuera de la tierra quizás en en Betafet podría ser por cierto Marina Sirtis ha dicho que Diana Troy aparece en el capítulo número 6 6 6 sí no sé si Riker saldrá antes o saldrán los dos a la vez o cómo irá la cosa pero lo que sí sabemos es que el cuarto capítulo sí que ya es dirigido por Jonathan Freight o sea Riker estaba por allí perfecto también tenemos pendiente de ver 7 de 9 y en qué contexto veremos muy rápidamente que sé que tienes prisa he leído seguro que tú también varios comentarios por internet en Facebook que la gente va comentando cosas y mucha gente se quejaba un poco de que de que con esta serie se perdía un poco el espíritu de la se perdía un poco el espíritu de Star Trek de las misiones en una nave estelar de que era muy civil de que no veíamos cosas del funcionamiento de la flota estelar partiendo del hecho de que Picard está retirado obviamente es una visión de toda de toda de toda la trama desde una desde una vertiente civil a ver ser si yo son las mismas críticas que hicieron con espacio profundo 9 que no es una nave que no es una estación que no sé qué o sea a ver cuántas series hemos tenido de naves no sí sí la nueva la serie original la nueva generación Voyager Enterprise Discovery correcto pero yo agradezco que me den algo diferente eso es y yo tenía muchas ganas de descubrir cómo era la tierra en el mundo de Star Trek pues una cosa que no te habían enseñado nunca y me ha gustado y quizá me voy a quedar con ganas porque ahora ya tenemos a Picard en el espacio es lo que voy a decirte desde los primeros capítulos se está viendo que Picard está retirado que es una serie que va a ir de él como civil de cómo va a manejarse para resolver sus sus problemas o sus necesidades agradecimos ver Seattle ver Instituto Deistrom ver los comunicadores civiles ver un poco cómo es la vida de civil y ahora ya estamos en la nave entonces espero que no volvamos a la típica misión a bordo de una nave estelar en ese encajonamiento y que sigamos ver cómo es la vida en el espacio en la galaxia concretamente fuera de la flota estelar que ya lo hemos visto en otros lados vamos a ver un punto de vista diferente y de hecho en el The Ready Room que salió Michelle Hart que es la actriz que interpreta a Rafi explicó un poco la dinámica que va a tener su personaje con el de Ríos y dijo Sergi aquí ya sé que te vas a emocionar que la dinámica era muy parecida a la de Han Solo y Chewbacca pero con la diferencia que a veces Ríos va a ser Han Solo y ella Chewbacca y a veces Chewbacca va a ser Ríos y ella va a ser Han Solo se van a tener una dinámica así un poco de mercenario de fuera de la ley digamos entre comillas como Han Solo y Chewbacca con su alcohol milenario Ignasi Ignasi comenta esto a los que no lo sepáis porque en las jornadas que tuvimos en Girona precisamente hicimos un simil de que Chris Cristóbal Ríos y Rafi que era como su socia recordaban un poco a Han Solo y Chewbacca en esto de ser como mercenarios que se vendían a mejor postor pero que al final entraban en la causa rebelde y lo daban todo por la causa que es precisamente lo que va a pasar bueno pues ya está gracias por volver por tu presencia por comentar lo que nos comentabas de las preguntas estas del director y la última pregunta a Ríos también lo vemos con un buraco en la boca si mira eso también le preguntaron a Michael Chabón y dijo que Ríos es alguien un poco chapado a la antigua que le gustan las viejas tradiciones y entre las viejas tradiciones de su familia está fumar puros por lo tanto que esa cosa idealizada que tenemos a veces de Star Trek es que Star Trek aspira a ser ideal aspira a no decir tacos aspira a no fumar pero eso no quiere decir que lo haga todo el mundo que esos comportamientos sean del 100% de la población o al menos como el Sintetol que es como el alcohol pero sin las partes negativas del alcohol pues al final el tabaco lo mismo y fuma pero no tiene esa parte cancerígena que puede tener vale iremos viendo como se desenvolupa el nudo de esta serie porque el planteamiento yo creo que ya lo hemos visto gracias y nos vemos vale ahí estaremos chao chao hasta luego y nos vemos